Verde, si me caigo en estas aguas, de verdad voy a valer burger. ¡Lo tenemos! ¡Hielo del iceberg! Aquí casual disfrutando un poco de carne de ballena con cerveza groenlandesa que comienza esta edición congelada de Luisillo el Gordillo. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de Luisillo el Gordillo. En esta ocasión nos encontramos en Groenlandia, uno de los territorios más aislados, más helados. Cerca del 80% de su superficie es puro hielo y se nota, vean esto, estamos rodeados de icebergs. Navegando en este momento por el Ártico, tratando de pescar algo para después cocinar y devorar. Las personas aquí comen carnes que en otras partes del mundo resultan muy extrañas, como ballena, foca, narwal, buey de las nieves, etcétera, etcétera. Entonces sin duda tenemos una gran aventura comelona esperándonos. Pues venga, que comience esta edición congelada de Luisillo el Gordillo. ¡Vamos a darle! Vamos a empezar esta aventura adentrándonos en el mercado de Kalarilak, que se traduce del groenlandés como sitio donde se consigue alimento de Groenlandia. Acá es donde vienen los pescadores y cazadores a dejar su producto fresco. A ver con qué nos encontramos, esto sin duda va a estar muy interesante. Pues a ver, ya estuvimos preguntándole a algunos de los comerciantes, muy amables por cierto, y chequen, toda esta mesa de aquí es de carne de venado. El venado es ampliamente consumido aquí, justamente estos cortes son como muy preciados. Se venden a 100 coronas el kilo, que esto es como unos 14 euros más o menos. Este llama la atención, pero no tanto como la mesa de acá. Esto que estamos viendo es carne de foca. Las focas claramente abundan en este territorio y desde hace siglos las personas se alimentan de ellas. Hacen aceites, incluso hacen abrigos con sus pieles. Y aquí estamos viendo parte de sus costillas, parte de su cola, parte de su grasa. Justo esto de aquí es grasita de cola. Y la carne de foca me dice que es de hecho muy costeable aquí en Groenlandia. Se venden 60 coronas el kilo. Pues sí, ¿verdad? En otras partes sería una carne muy exótica, aquí es como lo más cotidiano. Y esta ave de aquí resulta impactante por cómo las tienen expuestas. Que lo prepare la abuelita, ¿no? El guisado de pato de nieve con un toque de foca, aceite de ballena. Una auténtica delicia Groenlandesa. Ah, wow, y según la fecha te pueden vender carne de morsa, de buey de nieve y hasta de oso polar. ¡Oh, lo borgo! ¿Será que encontraremos en estas fechas carne de oso polar? Ya veremos, tal vez podamos probarla. Y bueno, de ahí por supuesto muchísimos cortes de pescado. De hecho, la pescadería aquí es como la actividad económica principal. ¿Qué tal? ¿Así se ve un mercado típico en Groenlandia? Ahora sí, a degustar. ¡Logramos capturar un pescadín! A ver, realmente está chiquitito, ¿verdad? En estas aguas navegan pescados de metros y metros de largo. Entonces lo vamos a dejar ir. Adiós, pescadito bello, que te vaya bien. Pues la industria número uno en Groenlandia es la pesca. Entre la pesca y la cacería. Entonces ahorita estamos intentando pescar algo mientras navegamos por el Ártico. No, no, es que vean esto. Estamos rodeados de icebergs. Entonces a ver si logramos atrapar algo. Para poder cocinarlo. ¡Ane, me, me nací de rápido otro! Igual chiquitito, ¿ok? Pero al parecer no es tan difícil, ¿eh? Porque lo aventamos sin carnada ni nada. Es verdaderamente sorprendente. Aunque a ver, obviamente aquí para nuestro guía, que es un cazador pro. Esto es un chiste, ¿ok? Esa es una broma, pero yo todo brother de ciudad estoy, pero ¡guau! Pescamos algo en el Ártico. ¡Oh! ¡Oh, no! Ese no sobrevivió. Pero miren, nada se desperdicia, ¿eh? O sea, se lo van a comer o focas o otro pez más grande. Sí, no, no, nada se desperdicia, ¿eh? La cacería es una actividad primordial para la economía de Groenlandia. Justo el guía con el que venimos es cazador de focas y nos está contando cómo le hacen. Básicamente es con un rifle o con una escopeta. Esperas a que la cabecita de la foca salga y ¡pam! Le disparas así mero en el agua o esperas a que salgan algún iceberg. ¡Ay! Eso estuvo ruidoso, estuvo fuerte. Una vez que le disparas, lo que se hace es que la arponeas, la perforas con un gancho, ya sea de una aleta o de la cola, y cotidianamente se amarra la parte trasera de la lancha y se arrastra hasta tierra firme porque jalarla y ponerla encima de la lancha sería mucho peso. Y ya luego esa carne se aprovecha al máximo. Y a ver, realmente aquí las focas abundan, hay muchísimas, muchísimas. Y para cazarlas, si eres de etnia Inuit, puedes hacerlo libremente. Si no eres Inuit, necesitas tramitar un permiso especial. Y sí, es algo sumamente cotidiano y con un rifle de este calibre. Pues hemos aprendido que en Groenlandia realmente no hay comida callejera como tal, porque pues las calles están todas congeladas y no es como que la gente quiere estar mucho tiempo afuera. Pero sí que hay muchísima gastronomía bien peculiar y bien pero bien rica. Una señora bien linda nos invitó a comer a su casa, que es un hogar lindísimo, de verdad, adorable desde el color por fuera, los adornos adentro, justo la señora es una artesana. No, no, divino, precioso y nos cocinó unas delicias groenlandesas, pero que se ve exquisito. Vemos mucho cangrejo, mucho salmón y mucho camarón, por cierto. Pues venga, probemos estas maravillas. Comenzamos con la tostadita de cangrejo, huevo duro y de tomate y pepino. Ok, con pan. No, está pero buenísimo. La combinación con el huevito queda brutal. Ahora, todo esto se combina con estos frutitos. ¡Ay, wow! Queda riquísimo. Un complemento brutal. Es como su equivalente a, qué sé yo, la salsita picante en México. Que se lo ponen a todo, esos frutitos ricos. Vamos con el panquecito de cangrejo, camarón, frutitos, pepino y tomate. Estos se hornean, ok. Está muy cool. Es como si fuera, pues sí, como un cupcakecito, como un panqué. ¡Ay, wow! El cangrejo con esto queda buenísimo. Y justamente la masa es como de un pie, como infladita. ¡No, hombre! Esto está buenísimo. Y la delicia nacional groenlandesa, les digo los camaroncitos. Estamos así, estamos acá, va para adentro, fresquito. Camarón de las aguas árticas. ¡Ay, qué fresco! ¡Qué fresco! ¡Qué delicia! ¡Qué complemento! Pues un agradecimiento aquí a Paulín, que nos invitó a comer. ¡Lindísima! ¡Wow! Menuda abuelita, todo un personaje, ¿no? Yo estaba fascinado. De entrada me encantó que en su sala tenía un cráneo de oso polar, cuernos de narhual, piel de foca por todos lados. No, no, lindísimo, interesantísimo. Bueno, sigamos recorriendo, sigamos conociendo. A ver qué delicias nos encontramos. En plena expedición por la nieve, ahora probaremos carne de ballena. Esto está loquísimo, así nuestro guía de repente nos dijo tienen hambre y sacó este platón y nos dijo tenemos acá unos pescaditos y tantita carnita y ballena. Lo que vamos a probar va a ser carne de ballena minque, se le llama, que es una ballena, sí, grandota. Suelen exceder los 15, 20 metros. Así como también probaremos su grasa. Y tenemos, chequen esto, carne de narhual. Si saben lo que es un narhual son estos conocidos como los unicornios del océano, que son como delfines con un cuernote. Miren que es interesante pensar que tan cotidianamente se coman estos animales aquí, pero por lo que he aprendido no es una cuestión así muy fácil. Sí se necesita un permiso especial de pescador, se necesita ir a zonas que estén controladas, donde se verifique que no estén escasas estas especies. Y pues ya es algo cultural de muchos, muchísimos años. Pues venga, empecemos con la carne de la ballena minque. Ay, está rarísimo esto. Sumamente, ¿cómo decirlo? Es una carne, al menos por como esta está preparada, sin gran consistencia. Como la secan, se siente un poquito como hueca. De igual manera, para su conservación la salan bastante, entonces sí, se siente mucho. Y curiosamente, no sabe tan pescadoso. A ver, sí tienes las notas del océano ahí, pero si me dijeran que es carne de un animal de tierra, me la creo. Este está, miren qué curiosísimo. Ahora la grasa de la ballena minque. Esta me advierten que sí es más fuertecita. Uf, desde el aroma se siente. Ay, no. Uy, no. Ay, cañón. Esto estaba fatal, ¿eh? Bien dura, bien difícil de masticar. Y sí, bien pescadoso. Ay, si no, la grasa la verdad no me encantó. Me dicen aquí que si lo mezclo con este pescado seco, va a saber más rico. Híjole. Tengo mis dudas. Ahí está. Ay, caramba, wow. No, mejoró bastante. Como que si no es tu principal y simplemente es el topeo encima de otra. Ok, entiendo. Como que humedece la sequedad del pescado deshidratado. Y bueno, vamos con el que más curiosidad me da. La carne de narhual. Nunca pensé comer carne de unicornio marino. Pero Luisillo el gordillo me ha llevado a probar mis límites. Venga, carnita de narhual. Esta es bastante insípida. Así lo voy a definir. Sí sabe como a... Híjole, no me sabe a nada, de verdad. Muy ligeramente apescadito. El corte, como me lo dieron, es como suavecito, como grasosito. Este, evidentemente, no le echaron pero nada de sal, ni de condimento, ni nada. Sí sabe a... Híjole, ¿cómo lo defino? Más o menos como a un pescado blanco rebajado, así. Agarras un pescado blanco, le bajas el sabor y listo. Ese es como... Eso me sabe. Curiosísimo, ¿eh? Pues miren, no nos quedamos con la curiosidad. Nadie nos puede venir a decir a qué sabe el unicornio de mar y a qué sabe la ballena minque. Y para bajar esos fuertes sabores unicorniosos, vallenosos, una chelita, ¿ok? Me dieron esta chela local, que se llama Kaya Bishwak. Una lager producción local, ¿ok? Ay, qué perra delicia, ¿no? Es que una buena chela, de verdad, aunque estés pasando mucho, mucho frío, se recibe sabroso, ¿no? Y te calienta de maneras misteriosas. Salusita, aquí de parte de Luisillo el Borrachillo, desde los territorios congelados de Groenlandía. Nunca está de más una intervención de Luisillo el Borrachillo. Vean acá nuestro guía, el buen Jan. Nos trajo un whisquito, ¿ok? Y vamos a agarrar hielo directo del Ártico, del que se desprende de los icebergs, para enfriarlo. El whisky más épico que me he tomado en mi vida. Ahí está, ya tenemos nuestro guante acá de cirujano. Meramente para no mojarme del todo la mano y no elarme. Verde, si me caigo en estas aguas, de verdad voy a valer burger. Ok, venga, ok, ahí va, venga, eh. Tengo uno, lo agitamos para que el agua salada se le caiga. Venga, ahí está. Va para adentro. Uno más, para que quede bien el odio, bien muerto. A ver, agárrame. Arisita aquí encargada de la seguridad. Para que no me caiga. Sí, lo tenemos. Hielo del iceberg. Gracias, Arisita. Cuando se pregunten cuál es la chamba de Arisita, manager de seguridad. Exactamente. Vamos a evitar que Luisillo no se congele y muera en el Ártico. Esa es la chamba. Venga, un whisky Lucan, bien merecido. Salusita. O dijeran los groenlandeses, cachuta. Ay, qué ricura. Siento que me faltó como sacudirlo más porque quedó salado. Es un whisky saladito. No, pero qué ricura. E irónicamente, o sea, me lo tomo helado, pero me está calentando el interior. Porque, guay, sí hace mucho, mucho, mucho frío. Sí, ahorita que estaba sacando este, el hielo, ¿no? Está perramente helado, ¿eh? Me atrevería a decir que, sin duda, esta ha sido la intervención más épica de Luisillo el Borrachillo. Vamos a intentar superarla. Ya saben que las aventuras no paran. Nos tocó estar presentes para la feria navideña del pueblo. Y todos están aquí, ¿ok? Por supuesto, este chado porque hace demasiado frío afuera. Entonces, aquí vamos a poder probar algunas delicias. Me dicen que muchas de ellas son danesas más que groenlandesas. Pero, pues, bueno, está toda la mezcla de culturas. Entonces, a ver qué comen en una feria por aquí. A ver qué tal estos pastelitos. Se llaman Ebleskiv. Estos se sirven con mermelada y con azúcar glas. A ver qué tal el Ebleskiv recién horneado aquí. Hasta sigue calientito. Son como centros de dona. Es lo que es. Un centro de dona con jalea, con azúcar. Está buenísimo. Como en toda feria en el mundo, por supuesto, hay hot dogs con ketchup, nostaza. No hay mucho que comentar. Riquísimo. Y, por supuesto, postres de varios tipos. Este es un pastel de banana, si es que le entendí bien a la chica. Sí, de banana. Bueno, vamos para afuera porque, vean, ya en un ratito van a prender el árbol navideño de la comunidad. Todo el pueblo está aquí. Y así se da por comenzada la Navidad desde Groenlandia. Feliz Navidad a todos, a todas. Les mando un abrazo enorme. Los quiero, los quiero mucho. Gracias por estar un año más conmigo aquí en el canal. Pásensela increíble con sus seres queridos. Nos vemos, como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós, o como dijeran por aquí, ¡Tacosh!